En mi pueblo, tanta calma, desespero, salgo mucho a veces vuelvo. En mi pueblo, tanta calma, desespero, salgo mucho a veces, es, es, es cuando cada tanto los nuevos prohibidos nos vayan desventidos, escuros de luz de los dimensiones y dolor. Desde el estado, desde el lado, por encontrarlo, y ver sol, y ver sol, y ver sol, y ver sol, y ver sol. En mi pueblo, tanta calma, desespero, salgo mucho a veces vuelvo. En mi pueblo, tanta calma, desespero, salgo mucho a veces vuelvo.